Viva la raspa, viva el tequila, viva las mujeres y viva el amor. Y si más tarde se arma el remate, cuenten conmigo que ahí les llego yo. Cuando en las tablas suenan los cascos, a mi caballo yo pongo a parquear. Y si un amigo me ofrece un trago, ni por el berraco lo he de despreciar.